No le pegues con mucha fuerza, podría romper la máquina. Sí, eso ya lo sé. ¡Se, 774 puntos! Disculpe, no se descompuso. ¿Podría esperarnos unos segundos? Por eso te dije que no le pegaras tan fuerte. No digas tonterías, me cuesta trabajo disminuir mi fuerza. Parece que ya está arreglada, ¿podría pegarle otra vez? 203 puntos. Número 85, 192 puntos. Número 86, 186 puntos. Número 87, 210 puntos. No cabe duda que esta máquina está descompuesta, está marcando todo mal. Pide que te preparen una nueva máquina. Sí, señor. A un lado. No puede ser. Vegetta tiene una fuerza incomparable. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Suscríbete! No puede ser. No puede ser.